gran día hoy día gran día maravilloso bueno tú dirás todos los días son gran día claro pues todos los días a pesar de todos los problemas de todas las cosas que estemos pasando porque es un día más que nos regala el señor pero hoy día el día 8 de diciembre el día de la inmaculada con el día de nuestra mamita virgen que acá en chile le damos el título y la veneración de la virgen del carmen y le decimos hoy día más que nunca virgen del carmen rey ni madre de chile salva tu pueblo que clama a ti tú en tu país con su vocación de la virgen de luján de andacoyo de fátima de lourdes ya ahí es una sí ya hoy día aprovechemos de ver y aclarar cosas que nuestros hermanos separados nos dicen que nosotros adoramos a la virgen y que no no tú no le pongas discutirle hermanito está equivocado nosotros veneramos a la mamita virgen como la madre de dios pero la veneramos porque sólo adoramos a dios ya aquí no discuta más está equivocado hermanito y yo te digo lo que nosotros los católicos hacemos veneramos a esa madre de dios y la cuidamos y ahí cuando jesús la dejó en su último momento y le dice a juan que eres tú ahí a mi madre y le dice la mamita virgen ahí a la trine juan la venetita le dice su nombre y nosotros venerémosla y acudamos a ella quien más ella como madre como estuvo al lado del señor todo lo que sufrió todo lo que padeció así que sabe lo que tú estás pasando como mamá como abuela lo mejor como tía como mujer tantos tantas cosas que pasamos hermanos queridos y ella y a consolarnos ya y haciendo su voluntad que con su manto nos cubierta para que nada nos toque ella está ahí esperando como buena madre para acogernos para ayudarnos y llevarnos al amado señor y llevarnos al cielo ella intercede ahí en la escalerita el rosario en la escalera para llegar al cielo por el ladito ahí ella nos hace subir nos ayuda así que la mejor devoción el rosario donde pasamos toda la vida de jesús nos lleva a jesús a contemplar la vida de jesús y mira hoy día el lucas que él este evangelista que más tiene las cositas de la todo lo la mamita virgen y vamos a ver el encuentro de maría con isabel porque creo que es importante ver esa parte de la servicio de la mamita virgen ya y dice por aquellos días maría se puso en camino y fue de prisa a la ciudad de judá entró en casa sacarías y saludó a isabel y cuando isabel oyó el saludo de maría el niño saltó en su seno entonces isabel llena del espíritu santo exclamó bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre palabra de dios ahí el primer carismático juan saltó de gozo ese encuentro de esos dos niños maravilloso hoy con la ley del aborto que no que se puede mira una niñita no hay que abortar que va a ser de ella una viejita no va a salir malo ni o no que no ahí está aborte nomás mate nomás para que sea libre a lo mejor ni juan ni jesús habían nacido hoy día ya así que esa es la realidad hermano así que luchemos por salvar todas las vidas ya no somos dios decíamos y lo vamos a repetir siempre dueños de la vida yo decido que nace yo decido que muere y cuando nace y cuando muere no hermanos y aquí exclamó bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre así que hoy día veneremos a nuestra mamita virgen defendámosla acudamos a ella entreguémosle nuestro amor nuestros hijos nuestros nietos nuestros nietos nuestros sobrinos todo ella como madre como mujer te entiende y me entiende así que aquí en chile perdonen pero le decimos virgen del carmen rey mi madre de chile salva tu pueblo que clama a ti